Directivos de President Energy, encargada de la explotación, informaron que la reserva de petróleo que se ubicó en la zona de Piriti, departamento de Boquerón, es de aproximadamente unos 150 millones de barriles, lo que según agregaron es suficiente para cubrir la demanda del país, aunque no precisaron por cuánto tiempo. Explicaron también que la primera etapa de estudios, análisis y estructuraciones demandó una inversión de unos 15 millones de dólares y que la perforación de cada pozo costará 10 millones de dólares y se estima que serán 6 en total. El Chaco paraguayo cuenta con zonas de potencial petrolero cierto y esto se ha comprobado con el análisis exhaustivo de los datos y estudios realizados durante más de 40 años. La información disponible ahora reprocesada con las técnicas más avanzadas de análisis confirman esta evidencia. En función de esa evidencia, President Energy ha definido su inversión de 92 millones de dólares en el Paraguay. La Cuenca del Piriti es una propiedad de unas 800.000 hectáreas, ubicada en el departamento de Boquerón, en una zona que limita con la Argentina, donde también hay reserva de petróleo, según los directivos de President Energy, quienes informaron también que el próximo 4 de diciembre en Neuland se inaugurarán los trabajos con presencia del presidente de la República, quien también fue invitado por la firma a viajar a los Estados Unidos para interiorizarse de los trabajos que realizó hasta ahora President Energy.